Hoy te escribo triste Ahora sé lo que es sufrir Aún no sé por qué te fuiste Solo sé que te perdí Aún recuerdo en tu mirada Ese brillo especial Y esa forma que tú tienes De besar y acariciar Y ahora es él El que cuida de tus besos Y es el que sueña tus miradas Y ahora no sé Cómo curarme el corazón Esta historia se repite Es el juego del amor Y si esta canción Es triste Se lo debo al corazón Y ahora es él El que cuida de tus besos Y es el que sueña tus miradas Y es el que sueña tus miradas Y si un día tu recuerdo Vuelve a ser para mí Nunca olvides Nunca olvides que en la vida Todo eras para mí Y ahora es él Y ahora es él Y ahora es él Y ahora es él Y ahora es él